Módulo 5. Digitalización de mapas. Aquellos mapas costaba localizar una propiedad, nos minimizaba la labor de mejorar el servicio al contribuyente, mientras que ahora de forma digital es más preciso. Para el mapeo digital existen tres formas de digitalizar. La primera es descargando datos de forma directa con la estación total. La segunda es ingresando manualmente las coordenadas. La tercera es utilizando amarres para triangulación. Para efecto del video trabajaremos las dos últimas formas y lo haremos con los datos obtenidos en los levantamientos hechos anteriormente en las áreas urbana y rural. Digitalización de mapa urbano. Utilizando el método amarres para triangulación. El archivo descargado de la estación total se convierte en un archivo de todas las cuadras donde refleja los frentes y los puntos donde queda cada vértice de cada propiedad. En este caso el predio de doña María Vidal Vir comienza de los puntos que continuamente se detallan, donde estamos haciendo los dos círculos. Agarrando los tres puntos estos ya que el predio tiene un quiebre en la parte del centro. No va de una línea recta. Es muy importante que el digitalizador para poder convertir los datos al mapeo tiene que saber interpretar el croquis. En este caso ahorita iniciaremos nosotros verificando las medidas que vienen de campo de la parte de enfrente y con relación con lo que nosotros levantó la estación total. Iniciamos verificando las medidas del frente que fueron tomadas por la estación. Que la estación hizo el levantamiento de estos puntos partiendo de su punto principal que fue ubicada acá. De ahí luego las revisamos en el programa según como tenemos la referencia. Vamos a verificar primero la línea del número 1 que son 1690 y aquí vemos que en el croquis también extrae 1690. Luego verificamos la segunda línea que nos da 1440. Comprobamos y en el croquis también nos da lo mismo. Como el procedimiento que estamos utilizando es por medio de amarre y triangulación, vamos a iniciar digitalizando la línea que trae un amarre a la parte donde fue tomada con la estación. Luego colocamos la otra distancia del amarre que son 47.43. Que viene en el punto siguiente. Y de ahí procedemos a construir la línea. Y iniciando del punto de partida y utilizando las herramientas SNAP para poder encontrar la intersección en los círculos. Corramos los círculos. Y luego procedemos a construir las otras dos líneas que faltan para completar el predio. Vamos a construir dos círculos con las dos líneas finales de la parte norte y la parte oeste. En la parte norte dice que tiene 30 metros. En la parte oeste de la calle hacia adentro tiene 43.40. Luego utilizamos la herramienta de línea. Construimos la línea. Luego buscamos la herramienta SNAP para la intersección entre el círculo. Cerramos. Le damos clic derecho para quitar la opción de línea. Estas líneas, si se ven, tienen un mismo ángulo del inicio hasta el final. Pero están medidas en fracciones ya que de los 19 hacia acá parte un predio. De los 16.58 hacia acá parte otro predio. Por lo tanto, nosotros lo digitalizamos primero una sola línea. Y luego la vamos a segmentar para poder dejar la mecha de cada predio. Lo mismo lo haríamos en la parte norte. Tomamos dos distancias, pero las unimos para poder digitalizar a un solo. Tienen el mismo ángulo, pero hay que segmentarla. En la parte oeste también. Las 2.28.50 más 14.80. Este es un predio, este es otro predio y hay que segmentarla. Sigue borrar los círculos. Y luego el procedimiento de segmentar la línea de los predios colindantes de la parte este. Con círculo dibujamos 19 metros que hay un predio colindaleste. Utilizamos la herramienta de segmentar. Borramos parte de la línea iniciando a un lado del círculo y las trasladamos a la otra parte del círculo. Entonces se ve que la línea quedó separada en dos. Luego vamos a segmentar las tres líneas compuestas de la línea este, donde se separan tres predios. Iniciamos con 19 metros de la calle hacia adentro. Luego nos trasladamos a la herramienta cortar elemento. Nos colocamos en una parte de la línea, un clic, y luego la llevamos hacia una parte para ver claramente que ya se hizo el corte. De ahí utilizamos la herramienta extender elemento y tocamos la línea y luego el círculo. Tocamos la línea y luego el círculo. Luego borramos el círculo. Queda ya fraccionada en dos la línea. Y procedemos a ingresar la otra cota del predio que sigue para arriba que es 16.58. Hacemos el mismo procedimiento. Luego aquí configuramos arriba el color azul y el grosor 6. Donde da la intersección, un clic y otro clic. Para seguir utilizando la partición de los predios colindantes, utilizamos las mismas herramientas. El círculo para colocar 10.65 en la parte noreste. Entonces para referencia, para cuando se vaya a digitalizar los siguientes predios, vamos a colocar una mecha hacia donde va esta línea como una referencia. Colocamos una mechita. De aquí para acá sabemos que hay una división de un predio. Según el croquis esta línea sigue. Derecho. También de aquí hay una línea para arriba. Que hay una mecha para acá. Y aquí hay otra mecha. Ya tendríamos ya terminado lo que es la digitalización de este predio vinculada con sus colindantes. Una vez colocadas las mechas que señalan los predios colindantes, se coloca el nombre del propietario, el número de predio, el área y los frentes. En este caso los propietarios los vamos a colocar en un color morado. Seleccionamos la herramienta de texto, el tamaño que sea A1 y dentro de la ventana escribimos el nombre. Y lo colocamos. El área lo vamos a colocar en un color verde. Vamos a la herramienta. Mensure área. Con la opción de flood. Calculamos el área del predio. Y la copiamos donde nos resulta el área. Con control C y control B en la pantalla. Y ahí procedemos a colocar el número de predio. Lo vamos a colocar en color blanco. Número de predio. Tratamos de que el número de predio quede en el centro de toda la parcela. Y ahí el último procedimiento que sigue es colocar los frentes. Utilizamos la herramienta. Dimensión. En la opción LEMVELO. Colocamos el frente. 16, 90. 14, 40. Y ahí tenemos digitalizado el predio completamente. Con los... El contenido que necesita para poder después generar los mapas finales y poder tener una musculación. El producto final es digitalizar el croquis con los datos obtenidos en el campo. Digitalización de mapa rural. Ingresando manualmente las coordenadas. Aquí tenemos la pantalla. El archivo está en blanco. El procedimiento que vamos a utilizar para digitalizar el predio rural es el ingreso de coordenadas directamente en el programa. El esquema rural está compuesto de los datos que conlleva acá. En la parte norte, acá refleja lo que es número de puntos. El 1, el 2. En la parte este, el 2, el 3, el 4, el 5. Y según cómo va la medición del terreno. Luego colinda la parte de lo que es el colindante. De la parte norte. También el tipo de acceso que tiene en cada rumbo. Aquí vemos que al este colinda con un callejón transitable solo en tiempo verano solamente. Que es código 4. Y con el Medina. En la parte 3 vemos que es una calle transitable en todo el tiempo de dos vías. En la parte de adentro del predio traemos el número de fichas que es lo que lo vincula con la ficha llenada del propietario. Donde llenamos los datos generales. En la parte de acá arriba nosotros miramos que refleja también las coordenadas tomadas de cada punto. Por ejemplo, el punto 1, 33, 17, 89 en la X y en la Y, 169, 72, 15. Ahora vamos a proceder a poder ingresar los datos al programa partiendo de las coordenadas de cada punto. Tomando en cuenta lo que es la forma del terreno dibujada en el esquema. El modo directo de poder ingresar las coordenadas en el programa es utilizando la herramienta KeyIn que la encontramos en Utiles KeyIn. En la pantalla se muestra y lo voy a llevar a donde está ubicada en esta parte de acá. Si nosotros sacamos la ventana, la herramienta nos aparece acá. Luego la ingresamos acá porque la estamos utilizando todo el tiempo, entonces la tenemos ahí en el panel de la pantalla. Luego, vamos a crear un punto de cada coordenada con la herramienta de punto. Activamos un color fuerte, en este caso vamos a utilizar el rojo y siempre un peso 6 para que los puntos se vean de esta forma. Ingresamos en la herramienta, el comando XY igual. Después del XY, esto quiere decir primero la X y después la Y, separado de una coma. Entonces, primero ingresamos la coordenada del primer punto, X dice 33, 17, 89, coma, la coordenada Y, 169, 72, 15. Le damos Enter y el punto ya se los colocó en cualquier lado porque el archivo lo tenemos en blanco. Para poder ver el punto donde eso nos ubicó, nos vamos al Foot View que está en esta parte, que es la montañita, y le damos un clic y nos va a aparecer el primer punto que nosotros ingresamos. Luego volvemos simultáneamente a poder poner el comando, otra vez XY igual, la siguiente coordenada, 33, 19, 51, coma, 169, 71, 87. Nos apareció, seleccionar el icono de punto. Aquí se van grabando las coordenadas que nosotros vamos ingresando, aquí tenemos la última que ingresamos. Y le damos Enter. Ya nos colocaron las dos coordenadas. Miren, aquí tenemos, esta coordenada fue la primera, esta es la segunda. Aquí en esta parte de abajo nos va a aparecer, seleccionamos el icono, el comando, XY igual, la tercera coordenada dice 33, 19, 44, 169, 69, 03. Ahí nos aparece el otro punto, ahí abajo, activamos el punto, XY igual, 33, 16, 24, coma, 16, 96, 903. Ahora nos aparece el otro punto, el comando, XY igual, 33, 16, 81, coma, 16, 97, 123. Entonces aquí ya tenemos las cinco coordenadas ingresadas con un punto cada una. Luego procedemos a hacer lo que es el dibujo del polígono del predio. Luego de tener los cinco puntos digitalizados, procedemos a seleccionar otro nivel donde vamos a ingresar lo que es la línea. Vamos a escoger el nivel 2, color 0, blanco y el peso 0, que es línea delgada. Ahora seleccionamos la línea y procedemos a construir desde un punto hacia otro y así simultáneamente de un punto a otro sin despegar hasta cuando finalicemos. Aquí le damos clic derecho porque ya no seguiríamos construyendo la línea. Esta es la forma que ya nos queda el predio digitalizado con sus cinco puntos de coordenada. El paso que sigue es ahorita solo dejar lo que son los linderos de los predios. Vamos a borrar los puntos porque los puntos solo fueron para referencia por poder dibujar el predio. Nos vamos a la herramienta del level display. Seleccionamos el nivel donde tenemos los puntos, que es el nivel 1, en el 2 tenemos la línea. Y le damos apagar todos los demás. Entonces me apaga la línea que nosotros tenemos construida. Con el icono seleccionador nosotros hacemos una selección para todos los puntos, haciendo un recuadro de un lado hacia otro lado posterior y quedan seleccionados los puntos. Luego nos vamos al icono de borrar y le damos un clic. Level display y encendemos lo que es el nivel 2, donde está solo el predio dibujado. Lo que nos resta ahorita es calcularle el área, colocar el nombre del propietario y el número de fichas. Y ya tenemos digitalizado el predio para posteriormente poder procesarlo, enumerarlo ya en una etapa siguiente que nosotros le llamamos el proceso CIEL. Vamos a colocar el nombre del propietario. Para el Rural, el tamaño del texto utilizamos el número 10, en altura y en anchura. Nos venimos acá y colocamos el nombre del propietario Neri Arita. en letra mayúscula lo traemos y lo colocamos hacia un lado, no en el centro porque en el centro del predio vamos a colocar el número de ficha ahora procedemos a colocar el número de ficha siempre con la herramienta de texto, nada más que con un color diferente vamos a colocar el color morado escribimos el número de ficha es 1340.09 vamos al cálculo del área y nos vamos al icono siguiente mensura de área la opción flood le damos doble clic en el predio y nos aparece el área en metros cuadrados luego esta área nos la tira del programa en metros cuadrados nosotros en el área rural lo que utilizamos es área en hectáreas entonces por lo tanto nosotros esta área que nos tira en metros cuadrados la vamos a dividir entre 10.000 para colocar el área en hectáreas para eso utilizamos la calculadora de la computadora copiamos de acá copiamos de acá utilizamos la calculadora le damos pegar y lo dividimos entre 10.000 y nos tira que tiene un área de 7.44 hectáreas hectáreas entonces venimos y colocamos con texto el área 7.44 hectáreas podemos usar un color diferente ahí está y aquí está procedemos a colocar los códigos de acceso le vamos a dar otro color diferente al que tenían los demás y le vamos a colocar que en la parte este tiene un código 4 de acceso y en la parte sur tiene un acceso 3 y ahí ya nos quedaría ya de último colocar los propietarios que los propietarios colindantes podemos también dibujar como en el área urbana las mechas como las trae en el croquis para que después nos sirve de auxilio cuando venga otro compañero con el otro croquis del otro propietario que lo ha medido en el ingreso vamos a hacer las mechas hacia acá y nos refleja que aquí hay un callejón y nos refleja que hay una mecha mecha para acá otra mecha para acá y también que hay una línea de calle todas estas líneas que hice ahorita el contorno solo son líneas provisionales que van a ser dibujadas después con las coordenadas que traigan de los predios colindantes vamos a colocar el nombre de los colindantes para finalizar y vamos a colocar al norte Marvin Morazán al sur Pedro Ríos el propietario le declaró a los técnicos que tenía 10 manzanas entonces aquí nosotros vamos a hacer una comprobación de cuántas manzanas nos salen en las 7 hectáreas que nosotros reflejamos la conversión la hacemos de la siguiente manera 7.44 manzanas por el factor 1.43 42 57 y nos da que es 10.67 manzanas por todo el producto final es digitalizar el croquis con los datos obtenidos en el campo y nos da